. ¿Y usted qué? ¿Por qué no llegó esta mañana? Tío, lo que pasa es que me metí en un verraco, un problema de Prejudice fue madre colegio. Ahora me trajo que ir a dar un ensayo de un cuento de teatro. Si no voy, me echan. ¿Cómo se llama? Mateo. Usted lo que se volvió fue un vago, un vago desde que está con Walter. Antes no teníamos ni para comer. Así que quiero que usted me vigile ese grupito. Quiero que me diga quiénes son, cómo se llaman, dónde viven y así todo lo que pueda sobre ellos. Bueno, yo voy a dormir muy encarretado en lo del teatro. Hasta pinta de actor sí tiene, muchacha. Bueno, la pinta se la saca la mamá. El actor sí, no sé. Talentoso, resultó mató por hacer el teatro, ¿no? Estaba a todos leyendo el cuento. ¿Se olvidó quién soy yo, qué pendejo, ah? ¿Qué pasa, mi hijo? ¿Qué pasa aquí? Me gusta que esté en el grupo. Pero yo me pregunto, ¿qué precio estamos dispuestos a pagar por satisfacer nuestras necesidades? ¿La vida? Me quedé solo y tenía miedo. Respiramos. 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 Respiramos.